Desde Graphic Flower, aquí tenemos otro de nuestro envío. En esta ocasión se trata de una rosa eterna azul, como podéis ver, con el filo de los pétalos azul, ¿vale? Así es como lo enviamos, así han pedido sus regalos y así se lo vamos a hacer llegar. Bueno, un saludote, hasta luego, chao, chao.